Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, ojo por ojo, Miente por diente, poco a poco, muere quien miente, ah, y ah, Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, pide perdón, y busques a malla, Y cierra tu cuenta, ah, ah.